Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Coding Graph. Hoy vamos a aprender a crear un respaldo de base de datos de MySQL por medio de C Sharp. Vamos a tomar una base de datos que tengo aquí en phpMyAdmin, que ya tiene sus tablas, información, un usuario que la conecta y una contraseña como tal, para descargarle un archivo backup y guardarla en un directorio dentro de nuestra computadora en formato SQL. Vean que fácil es. Primero, voy aquí a Visual Studio, ya tengo un botón, le doy doble clic. Y antes de empezar a escribir código, vamos a ir a Tools o Herramientas, dependiendo de la versión de Visual Studio que tengan, Nougat Package Manager, Manage Nougat Packages for Solution. Y aquí tengo varias pestañas para buscar librerías y voy a la primera que hice Browse y voy a escribir la que se llama mysqlbackup.net. Me va a aparecer esta y le haré clic. Luego, le doy aquí Check para que me lo instale en el proyecto que tengo creado llamado respaldo. Le doy a Instalar y espero que aquí en el prompt comience a realizar lo que es la descarga de archivos. Una vez terminada esa parte, vámonos a lo que es el código. Vean que sencillo es. Primero, debo crear un string, una variable string llamada, Credenciales. Estas credenciales van a tener, entre comillas, los datos con los cuales yo me conectaré a la base de datos. Primero, debo colocar el server o el servidor. En este caso es localhost, punto y coma. ¿Qué sigue? Espacio, database. Igual, ¿cómo se llama la base de datos que quiero respaldar? Aquí en phpMyAdmin se llama vd-sistema. Entonces escribo vd-sistema, punto y coma. Espacio. Y luego escribo el u con la u mayúscula, con la u mayúscula, perdón, id. Es igual a cómo se llama el usuario que conecta dicha base de datos. Entonces, aquí, vamos a ir a php, le doy clic al logo, entre cuentas de usuarios. Voy a utilizar la que tiene todos los privilegios llamada Coding Graph. Coding Graph, punto y coma. Espacio. Y por último, voy a agregar el pwd que corresponde al password de dicho usuario. Aquí yo dejé uno sencillo, pero ustedes siempre tienen que cuidar la parte de las credenciales y la seguridad para que no sea fácil, un objetivo fácil para que a alguien les haga una mala jugada ahí. Luego, tengo que crear otra variable tipo string llamada archivo. Va a ser igual a en donde yo quiero que esté guardado el respaldo con la extensión mysql. Perdón. Aquí, tengo la dirección, nada más vengo, la copio y la pego aquí. Ahora, ven que tiene un backslash. Tienen que corregirlo a un doble backslash. Y al final, otra vez backslash y pongan el nombre de su archivo. Por ejemplo, respaldo.sql. Punto y coma. Bien. Una vez hecho esto, vamos a empezar creando un using. Y como ya tenemos nuestra librería, abro paréntesis y escribiré mysql mysql connection Ahora da error porque lo que hay que hacer es importar o darle clic aquí en el bombillo que da el error, en el warning mysql.ata.mysql Dentro de estos paréntesis, llamaremos a esta variable conexión. Y la vamos a instanciar. Esto es igual a new mysql connection. Abro otra vez paréntesis. Y dentro tomaré los datos de mi variable credenciales. Abro llaves. Aquí vamos a anidar tres using. Vamos con el primero. El segundo sería using, abro paréntesis, mysql command, comando. Esto es igual a new mysql command. Y dentro, este, bueno, más bien aquí solo abriría paréntesis y listo. No va a tener contenido. Y vuelvo a abrir llaves. Y vamos con nuestro tercer using. Using, abrimos paréntesis. Y por último, llamaremos la variable tipo mysql backup. Voy a copiar porque esto iba adentro. Paréntesis. Y a esta variable le pondremos por nombre respaldo. Vamos a instanciarla. Esto es igual a new mysql backup. Y dentro de los paréntesis, tomaré la variable comando. Abro llaves. Ahora sí, ¿qué va dentro de este último using? Primero, vamos a buscar la variable comando, punto. Y, este, le definiremos una conexión. ¿Cuál conexión es? La variable conexión. Después, vamos a tomar la conexión, punto. Y la abriremos. Una vez abierta, lo que falta es respaldar este dato. Entonces, vamos a respaldo, punto, export, to file. Y ahora, ¿a dónde yo quiero guardarlo? Aquí, en la variable archivo, que va a definir en qué directorio del sistema va a estar guardado dicho respaldo. Por último, vamos a tomar conexión, punto, close. Recuerden los paréntesis, punto y coma. Y estamos listos. Ahora, si todo está en orden, vamos a ejecutar el proyecto. Aquí, tengo mi directorio. Aquí, tengo ya el proyecto en ejecución. Y cuando le dé clic a crear respaldo, va a aparecer en mi directorio el archivo respaldo en el formato SQL. Ahora, voy a darle clic derecho y lo voy a abrir con, por ejemplo, Notepad++. Y aquí vendría toda la información de mi base de datos. Vendrían los registros, tablas, llaves foráneas, etc. Así es como ustedes pueden respaldar la base de datos sin tener que estar ejecutando a cada rato, por ejemplo, un script. Si no, pueden hacerlo también dentro de un proyecto de Visual Studio en el lenguaje C Sharp. Nada más tengan cuidado con las contraseñas que vayan a usar, que todo esté bien escrito. Durante la grabación del video, aquí yo había colocado por error server, y es server. Entonces, por cualquier cosa. Y esta sería la forma de hacerlo. No olviden suscribirse al canal. Estamos muy cerca de lograr los mil suscriptores. Y también los invito a descargar los libros gratuitos que tengo en mi página web. El enlace lo dejaré en la descripción del video. No olviden compartir este contenido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!